Muy buenas tardes, queridos radioscuchas y todos aquellos que se comunican con nosotros a través de los medios de comunicación social. Les doy la bienvenida a nuestra programación en este día en el que nosotros continuamos conversando, platicando sobre una parte importante de nuestra liturgia, que es el credo, que se ha venido, como es largo, pues se ha venido alargando por varios programas. Ya estamos casi al final de esta reflexión sobre los artículos de fe expresados en el credo o la profesión de nuestra fe. Les doy la bienvenida a aquellos que sintonizan la radio, aquellos que están en comunicación con nosotros a través de la página de Facebook del Ministerio Virgen de Guadalupe Radio, y también a aquellos que se han puesto en contacto con nosotros a través del Zoom. A todos sean bienvenidos y pues vamos a continuar con nuestra programación sobre estas reflexiones sobre el credo o nuestra profesión de fe. Ustedes saben muy bien, puesto que se sabe en el credo de memoria, que nosotros ya casi al final de nuestra profesión de fe, decimos, creo en la comunión de los santos. Entonces, para nosotros profesar que creemos en la comunión de los santos, en realidad, ¿qué significado tiene? O también, ¿qué papel tienen los santos? No solamente en nuestra fe, sino también en nuestra liturgia, puesto que también ellos forman parte de la celebración litúrgica. No solamente, podemos decir, que son mencionados en la liturgia, sobre todo en el rito penitencial, cuando hacemos el confitior, el yo confieso, y por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Pero no solamente ellos forman parte de nuestra liturgia, también son mencionados en el santo, santo, la aclamación antes de la consagración. Y nosotros nos unimos a los ángeles y a los santos, cantando humildemente tu alabanza. Le digo, no solamente ellos forman parte, son mencionados en nuestras liturgias, sino que también tenemos liturgias dedicadas a honrarlos a la memoria de los santos, sobre todo la de Santa María Virgen. Y de ahí, pues, todos los santos, sobre todo aquellos que han formado parte tan esencial de nuestra fe, como lo son los apóstoles, los mártires, y algunos de los santos a través de la historia de la iglesia. Pero, en este sentido, estamos hablando en esta comunión de los santos, no solamente en aquellos que están canonizados. Estamos hablando también en el sentido de esta gran comunión de todos los bautizados, como la comunión de los santos. En el sentido de que incluye a los que ya han sido glorificados o están en la presencia de Dios, a los que están en proceso de ser parte de esa glorificación, los que han muerto y están en ese proceso de llegar a la gloria del Padre, y los que estamos todavía aquí en peregrinos en la tierra. Entonces, son esos tres estados de ser parte de la comunión con Dios, los que estamos aquí en el mundo, los que han muerto y están en proceso de purificación para llegar a la gloria, y los que ya han sido glorificados. Esa es la gran comunión de los santos, es decir, la gran comunión de los bautizados, en la cual somos parte de esa comunión de los santos, santificados precisamente por el bautismo, por el Espíritu de Dios en nosotros. En ese sentido, recuerden ustedes cuando hablábamos sobre la realidad de la iglesia que es santa y a la vez es pecadora, que es luz y a la vez tiene momentos de tinieblas, de oscuridad, pues también en la realidad los que formamos la iglesia tenemos esa misma realidad. Es decir, somos santos porque hemos sido bautizados en Cristo, somos santos porque fuimos santificados por el Espíritu Santo, pero también somos pecadores porque hemos caído en la tentación y en el pecado. Nosotros somos, hemos llamado ustedes, son la luz del mundo y la sal de la tierra, pero a veces cuando caemos en el pecado somos oscuridad. Y entonces hay esa dinámica de que también nosotros al ser bautizados, y al ser santificados por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios, los méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en ese sentido podemos decir que somos santos. Cuando somos infieles al llamado del Señor a ser sus fieles discípulos, pues entonces caemos en la tentación del pecado y pues somos también en ese sentido pecadores. Pero en el sentido sacramental, en el sentido de iglesia, somos parte de la comunión de los santos. Pero en fin, ahora vamos a concentrarnos un poquito, una vez habiendo aclarado ese punto de que todos formamos la comunión de los santos, este gran misterio de los que ya están glorificados, los que están en proceso de glorificación y los que estamos todavía aquí en este mundo. La iglesia militante somos nosotros, la iglesia en proceso de purificación son los difuntos, y la iglesia glorificada son los santos que ya habitan en la presencia de Dios. Ahora, ya hablando sobre los santos, aquellos que están en la presencia de Dios, San Agustín nos ofrece un tipo de respuesta diciendo que a través de los santos los santos Dios hace que nos acordemos de Él. Si bien el recuerdo de Dios no se ha perdido por completo para el ser humano, hay un recuerdo, porque nuestra condición de pecadores hace que el recuerdo de Dios en nosotros se vea en cierta forma como nublado, como se haya tornado oscuro o confuso ese recuerdo de Dios, muy inconscientemente ineficaz y vago ese recuerdo. Y entonces los santos nos hacen, hace que nos acordemos de Dios. Este, o sea, en cierta forma, ahí tienen ellos esa, esa misión, por decirlo así, de hacernos acordar de Dios. ¿Cómo es que ocurre en nosotros pecadores el olvido de Dios? El ser humano nunca puede perder por completo de su memoria, de su existencia, ese recuerdo de Dios, aún esa presencia de Dios, porque Dios habita en el hondo de su alma, o en lo hondo de su alma. Por eso es necesario la rememoración, volver a traer a la memoria a Dios, su plan salvífico, su amor y la salvación que nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso es necesaria la rememoración y parte de la rememoración nos ayudan los santos a recordarnos o acordarnos nuevamente de Dios. Dios en su propio Hijo él entra en el mundo material, la encarnación. y entonces es a través de la encarnación que Dios se hace visible, sale visible y audiblemente, visiblemente y audiblemente. Lo ven los apóstoles, todas las personas que pudieron tener ese contacto directo con el Jesús encarnado, pudieron verlo, contemplarlo, pero también pudieron escuchar, escuchar sus enseñanzas, escuchar sus parábolas, escuchar todo aquello que él quería anunciar acerca del reino de Dios y acerca de Dios Padre y de su amor. Entonces, entonces, nuestro encuentro con el Señor nos refresca la memoria, la memoria de quién es Dios, cómo está Dios en mi vida, cómo Dios constantemente me llama a ser parte de la suya. y entonces, en cierta forma o en manera sacramental también, Cristo viene a nosotros a través de los santos, seres humanos que han vivido de este recuerdo. Si algo podemos decir que fue el factor santificante de los santos, es que en ellos hicieron todo el esfuerzo de vivir la memoria de Cristo en sus vidas y eso en sí era ser permeables, o sea, que podía la gracia entrar en su ser lo contrario de impermeable, ¿verdad? Si nos hacemos impermeables a la gracia, la gracia no va a entrar a nosotros, pero ellos se hicieron permeables y a ese recuerdo, a esa gracia, a esa manera de cómo Jesús estaba en sus vidas, entonces de ahí que su santidad en realidad consistía en eso, ellos mismos vivieron vivieron el recuerdo de Dios ahora perder el recuerdo de Dios significa olvidar la vida y recuerden que Dios es la vida yo soy la vida yo soy el camino la verdad y la vida olvidar la vida es olvidar la gracia de Dios es olvidar la presencia de Dios en nuestras vidas esto lo afirma San Agustín sólo comenzamos a vivir de nuevo cuando cuando regresa cuando retorna el recuerdo pues únicamente entonces vuelve a hacernos presente vuelve a hacérse nos presente lo auténtico de nuestro yo y entonces pueden ustedes ver que parte de esa de esa misión de los santos es que si ellos vivieron del recuerdo de su memoria de Dios y la hicieron parte de su vida este en esa manera permeable de permitir que la gracia y los méritos de Jesucristo estuvieran presente presentes en su vida entonces el afloramiento del recuerdo de Dios es más que recordar por decirlo así un número de teléfono y puedo recordarme acordarme de un número de teléfono simplemente pero recordar recordarnos de Dios significa que mi ser vuelve a erguirse se vuelve a levantar se vuelve a renacer significa que mi ser vuelve a renacer mi ser vuelve a ver la luz mi ser regresa a sí mismo porque en sí mismo es donde está Dios Dios está en el interior y volver a sí mismo es volver a la vida Cristo que nos dice yo soy la resurrección y la vida y entonces eso pide de nosotros la conversión volver traer a la memoria a Dios es convertirnos a Dios y convertirnos a Dios quiere decir un cambio de vida quienes nos recuerdan y nos traen a la memoria esa forma de encontrar y de vivir la presencia de Dios en nosotros y por lo tanto traer a Dios a mi memoria para que en mi memoria mi ser vuelva a la vida la misma conversión de los santos los santos a través de su vida a través de la manera en que ellos este trajeron el recuerdo de Dios a sus vidas y lo hicieron hicieron ese recuerdo suyo para de esa manera ellos mismos este renacieron volvieron a la luz y retornaron a sí mismos es decir a la vida de ahí que el papel una parte de la importancia de decir creo en los santos creo en la comunión de los santos es creer que ellos nos constantemente nos están llamando a recordarnos de Dios a volver a traer a la memoria a Dios a nuestras vidas y esa memoria de Dios en nuestras vidas nos va a pedir un cambio la conversión entonces no simplemente no es simplemente hecho de creo en la comunión de los santos pero que implica creer en la comunión de los santos que implica que los santos formen parte de nuestra liturgia de nuestra fe pues que ellos por su vida por su manera de haber vivido la presencia de Dios en su memoria ellos vivieron un estilo de vida de acuerdo a lo que Jesucristo nos ha pedido siempre ser santos como Dios es santo ser misericordiosos como Dios es misericordioso eso es traer a la memoria a Dios y todo lo que Dios nos enseña y nos pide que hagamos y eso lo vivieron los santos y por lo tanto la vida de los santos vienen a ayudarnos a que nosotros volvamos constantemente a la memoria de Dios ¿si? entonces este es un este es un aspecto quiero tocar otros aspectos sobre la importancia de los santos en la vida de la iglesia pero antes quisiera volverme a la audiencia y ver si tienen comentarios o preguntas Teresa ¿estás ahí con nosotros? si buenos días buenos días o buenas tardes yo tengo una pregunta como creemos en la comunión de los santos y como dice usted que los santos somos los batizados y como yo puedo por eso pueden interceder por nosotros también ante Dios ¿verdad? porque están con él ¿como yo pudiera pedirle a mis abuelitos a mi papá a mis tres hermanitos parecidos su intercesión o solo rezar por Dios? esa es una cuestión interesante es una pregunta interesante porque nosotros nunca vamos a conocer que tan largo va a ser el proceso al menos en términos humanos porque para nosotros el tiempo se mide en en la en el cronos ¿verdad? como el cronos es lo que se mide el tiempo en la eternidad pues no se no se mide por tiempo la eternidad es eternidad no es tiempo pero para nosotros en en términos humanos en tiempo nosotros no sabemos no hay manera de que nosotros sepamos si estos seres queridos que ya han pasado a mejor vida estén todavía en proceso de purificación o ya estén en la gloria de Dios nosotros por lo por lo tanto aún sin sin tener esa esa clara idea de llegar a ese momento de glorificación nosotros seguimos pediendo por los difuntos esa es parte de la espiritualidad de la iglesia este a través de todos los tiempos pedir por por el eterno descanso de los difuntos o pedir porque ellos lleguen a un momento a ese momento culminante de su transición este de la transición de esta vida a la eternidad y que en ese momento de de ese periodo de de purgación de ser de purificación purgar y purificar son son similares este que no sabemos nosotros en tiempo humano no sabemos cuánto cuánto se lleve pero si es relativamente en nuestro tiempo nosotros seguimos pidiendo por los difuntos ahora pues en la fe pidiendo que al señor que ya tus familiares estén en la gloria pues como diciendo señor si ya si ya están en la gloria que ellos intercedan por nosotros o también a ellos mismos en la oración abuelito abuelita o este o los demás seres queridos si ya estás en la gloria intercede a dios por nosotros este pero de igual manera aun cuando no estemos nosotros ante ya ante la gloria de dios en la eternidad eso no nos impide a que nosotros intercedamos unos por otros si nosotros aquí en la tierra especialmente que se expresen las oraciones de los fieles si decimos vamos a pedir por los enfermos pues estamos intercediendo aunque no estemos todavía glorificados es decir en la gloria de dios en la eternidad pero aun aquí en el tiempo nosotros pedimos intercedemos por por los enfermos por la iglesia por los gobiernos por los por los difuntos etc eso no impide que los difuntos que estén en proceso de purificación al igual que nosotros que no estamos todavía en la eternidad en la gloria del padre podemos interceder pues creemos tal vez que los que los difuntos también puedan interceder pero que de ahí aquellos que nosotros tengamos la 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 certidumbre de que ya están este en la gloria del padre eso nosotros eso para nosotros siempre será un este un misterio a ver hablé demasiado y le di muchas vueltas al asunto no sé si eso este haya quedado claro teresa Sí, quedó claro, Padre. También la señora Betty tiene un comentario y una pregunta. A ver, Betty, díganos. Ya, sabemos que como adultos tendremos que purgar. Nunca sabremos si están en la gloria. Y es lo mismo con los niños. Buenas tardes, Padre. Muy bien, muy buenas tardes, Betty. Mira, es muy distinto la situación de los niños. Por eso deben ustedes recordar una cosa. Cuando es el fallecimiento de un niño, nunca lo llamamos un difunto, lo llamamos un angelito. También a un niño no se le hace novenario. Se le hace novenario a un difunto. A un niño no se le mandan decir misas. A un adulto difunto, sí. Hay misas que piden que sea la intención de la misa o la intención del Padre por el eterno descanso de tal o cual persona. Puesto que la fe nos dice que el adulto, por tener esa situación más de como adulto, la libertad del moral de haber cometido pecados, pues entra en ese proceso de purificación. Recordemos que los niños es diferente y sobre todo porque Jesús no los presenta como modelo para entrar al reino de los cielos. Si ustedes no se hacen como los niños, no podrán entrar al reino de los cielos. Pues los niños, por ser niños y por tener esas cualidades de inocencia que Jesús no los presenta a los niños como modelo, por eso nosotros tenemos la fe que ellos, los niños, pasan a la gloria. De ahí que, otra vez vuelvo a repetir, de ahí que no haya novenario para los niños, de ahí que no haya misas para pedir por el eterno descanso de los niños, pues sabemos que ellos entran al eterno descanso después de su muerte. Y como les digo, no los llamamos normalmente difuntos, los llamamos angelitos. Así es que, a ver si esa respuesta va dirigida verdaderamente a la inquietud de Betty. Sí, padre, también esto me recuerda de los niños que en las apariciones de la Virgen de Rosario y Fátima le preguntó a Lucía que ella tenía una amiguita de 11, 12 años que había fallecido y le preguntó a la Virgen si ella ya estaba en el cielo y dijo que rezara mucho por ella todavía, que estaba en el purgatorio y eso me hizo acordar. Ahorita el señor Alex tiene una pregunta. Antes de Alex déjame hablar de esto, de que cuando hablamos de niños hablamos de la edad antes de la razón, de la edad más o menos de los niños de razón es como de la edad de 7 años para adelante, entre 7 y 8 años ya se habla de niños con el uso de razón. Y ya la razón es la que nos expone más a decisiones morales, de pecado o de gracia dependiendo. Por eso, si las revelaciones de la Virgen de Fátima a la pastorcita de Fátima le dice que todavía pida por ella, es precisamente por eso. ya se le consideraba una persona de uso de razón a los 12 años. Cuando hablamos de niños, hablamos verdaderamente de aquellos, vamos a decir, de 7 años para abajo. Y entonces me decía de este señor que tiene también otro comentario, pregunta. Sí, a la señora Alex y también a la señora Betty. A ver, a ver, vamos primero, sí, dígame. Buenas tardes, padre. Gracias, gracias por las aclaraciones que nos está dando, nos está sirviendo muchísimo lo que nos está enseñando. Si alguna vez las preguntas ya no las contestó, porque era de qué edad el niño podía considerarse como... Angelito. Un difunto. Y la otra palabra era que los que están en el purgatorio, podemos... Bueno, nosotros podemos rezar por ellos, podemos pedirle al Señor que tenga misericordia de estas almas, pero también podemos pedirle a ellos que intercedan por nosotros en el purgatorio, los que están en el purgatorio. Mira, vamos a ponerlo en este contexto. Estemos en cualquier estado de vida, ya sea el que estamos aquí en el tiempo o los que ya están en la eternidad. Los que estamos en el tiempo, aún con nuestra condición pecadora, podemos interceder unos por otros. Yo, por ejemplo, te puedo pedir oraciones a ti, que pidas por mí, y tú me puedes decir, y yo le pido que usted pida por mí, o por mi familia, o por mi hijo que esté enfermo, etcétera, etcétera. O sea, el estado en el que estemos no nos impide tener una comunicación con Dios, y en esa oración con Dios, nosotros podemos interceder unos por otros. Ahora, el hecho de que una persona que ya pasó del tiempo a la eternidad, pero en la eternidad todavía no llega, está en ese proceso de purificación, eso no quiere decir que la persona no tenga esa posibilidad de tener una relación o comunicación con Dios, y que por lo tanto nosotros podamos también, los mismos difuntos, normalmente la iglesia, normalmente la iglesia no pide oraciones en general a los difuntos, pero tal vez a ustedes en particular, a un abuelito, a un papá, o a una madre, o a un hijo, o qué sé yo, hermano, hermana, es decir, en particular que pide por mí. O ruega también por nosotros, así como nosotros pedimos por ti, le pedimos que ustedes también rueguen por nosotros. O sea, otra vez, estamos en diferentes estados de vida, pero ese estado de vida no nos impide que tengamos una comunión con Dios. ¿Sí? Aquí en este mundo, en el tiempo, tenemos comunión con Dios. Pasamos a la eternidad, tenemos comunión con Dios, pero al pasar ya el proceso de purificación, entonces ya tenemos una total comunión con Dios, cuando ya estamos, ya cuando lo podemos contemplar a Él tal cual es en su gloria. A ver, ¿qué reacción hay sobre este comentario a tu respuesta a tu pregunta? A ver. No, sí, está claro. Ajá. O sea, a nosotros, en el momento, está, en la respuesta, si ya está por su tiempo. Discúlpame, discúlpame, discúlpame que te interrumpa, discúlpame que te interrumpa, pero se está cortando lo que estás diciendo y por lo tanto no, este, no, no pude, no entendí, no entiendo tu comentario. A ver, si ves, puedes repetirlo y asegurarte que tú, de que tengas buena, buena señal. Ah, bueno, padre, le digo el comentario de Betty en lo que entra el señor Alex. De acuerdo. Dice Betty, padre, yo por ejemplo recuerdo de mi niño que a él le gustaba ir a la Santa Misa y comulgar. Cada mes en su nombre hemos perdido las misas. ¿Estoy actuando mal? ¿Qué edad tenía este niño cuando fallece? Ah, 12 años, creo. Ah, 12 años. No, ya, ya 12 años, ya se le considera otra vez, como les había yo aclarado, que como una persona ya de uso de razón, ya tiene la capacidad moral de hacer el bien o hacer el mal. Y entonces, por ellos sí pedimos. Este, es a los niños que han muerto antes de que lleguen al uso de razón, que es de los siete años para abajo. Menores de siete años. Ya los que están, ya que han llegado a un momento en que ya su conciencia está formada, que ya conocen y distinguen entre el bien y el mal. Este, ya se puede hablar de que ya tienen conciencia. Y entonces, ellos sí podrían considerarse en la categoría de difuntos. Gracias, Padre. Y tengo otro comentario. A ver. Como dice la palabra que Jesús no tiene que ser santos como Dios al Padre del Cielo es santo. Y como dice el combate espiritual que se me agravó, esa frase que dice no son más santos porque no son más humildes. Entonces, la humildad es la clave para llegar a esa santidad. ¿Verdad, Padre? Es una de las características. Recordemos que Jesús siempre se va a poner como ese modelo de humildad. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No habría santidad si no hay humildad. Yo creo que uno de los males que acosan más al ser humano sería la vanidad y el orgullo. Porque la vanidad me va a llevar a creer y actuar como si yo fuera de quien depende todo lo que tengo y soy. Y que entonces eso me da una manera de que Dios no tiene, o sea, como diciendo Dios, no tiene importancia en la vida del orgulloso. Este, o de la persona vanidosa porque piensa que es por sus propios méritos que tiene todas las cualidades. Entonces, este, y entonces, no, principalmente es eso de que el orgullo no tiene ningún papel en, este, o no debería tener ningún papel en el ser cristiano. Bueno, la humildad es, fíjense, Jesucristo que sí podía haber reclamado, que sí tenía razón para, para, para no ser humilde, pues él sabía que era el hijo de Dios, el todopoderoso. Y, sin embargo, nos muestra la humildad en sus palabras y en sus obras. Y nos dice, una vez más, les repito, que dice, este, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que si algo podemos aprender también de los santos, aparte de que ellos es un, es un, nos traen el desafío de, de traernos, este, la memoria y el recuerdo de Dios, también nos enseñan el gran valor de la humildad. Si hay una cosa que fue característica de los santos, característica de los santos, fue su humildad, ¿sí? Muy bien. Padre, también es tener la humildad de aceptar los problemas, dificultades y el sufrimiento, porque eso es lo que lleva a la santidad, ¿verdad? Pues es una forma de decir, las cuestiones que no puedo cambiar, de, 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 o sea, hay sufrimientos que no puedo evadir, hay sufrimientos que sí podemos resolver y debemos resolverlos, y ayudar a los, a los demás en, en sus sufrimientos, pero habría sufrimientos que van más allá de nosotros. Esos son los que nosotros debemos aceptar con, con mucha humildad y sobre todo sublimarlos para hacer que esos, esos sufrimientos se unan a la pasión de Cristo y que si la pasión de Cristo sirve para la redención de muchos, entonces mis, mis sufrimientos unidos a los de, a los de Cristo, pues sirvan de algo para, para este, para aquellos también que sufren, para aquellos que también, pues tienen enfermedades incurables, aquellas personas que sufren de otro tipo de dolencias que no pueden resolver. Nosotros estamos en todo momento llamados a resolver aquello que se pueda resolver, y lo que no, pues entonces es ofrecerlo al Señor, incluyendo los sufrimientos, ¿sí? Gracias Padre, esta, el Atleti tiene algún comentario. Ah, sí, a ver cuál es. Ah, San Maximiliano decía, se vive una vez, hay que ser santos, también decía, quiero ser santos, ser un gran santo. Sí, este, otra vez les vuelvo a decir, Él está, en esa manera está expresando ese, esa vocación que tenemos todos, todos hemos llamado, todos hemos sido llamados a ser santos, sean santos como mi Padre, como su Padre que está en el cielo es santo. Este, entonces, es, esa es la vocación universal de todo cristiano, llamados a la santidad. San Maximiliano, pues obviamente vivió al máximo, esa fe de él, de que, de, de, de tener la certidumbre, de que has, había sido llamado y destinado a la santidad, como todos nosotros. Dios nos ha, desde antes de la creación del mundo, Dios nos ha destinado a todos para ser santos e irreprochables en su presencia. Este, y Él, Él lo vivió y aspiró siempre ese estilo de vida y por lo tanto, cuando llegue el momento de la prueba, no se hizo para atrás. Llegó hasta el momento del martirio, si es que ella se está refiriendo a San Maximiliano Coble. Sí, de nada. Y entonces, no sé si este, este señor, Alex, que estábamos hablando sobre sus, sus inquietudes, si tenga algún otro comentario, Alex. Sí, padre, ¿ahora sí me escucho bien? Sí, claro, ahora te escucho perfectamente. Ok, gracias. No, gracias por su, por su respuesta. No, lo que yo le quería comentar es que, supuestamente yo, como decirle, yo había entendido que el pecado más grande, o sea, el sufrimiento más grande que mantiene un alma en el purgatorio es porque se nos prohíbe ver el rostro de nuestro señor. Entonces, y ese es el sufrimiento más grande, porque el alma tiene el deseo y tiene las ganas de ver el rostro de nuestro señor. Entonces, y por eso la pregunta, porque cómo podemos pedirle a un alma que está en el purgatorio, es que él está privado de ver el rostro de nuestro señor. Mira, es muy curioso todas estas cuestiones, pero, y sobre todo de lo que nosotros no, este, no podemos constatar, sino, pero, pero otra vez lo deducimos por medio de la fe. Bien, nosotros, por ejemplo, aquí en el mundo, no podemos tampoco ver a Dios, no, no lo vemos. Sentimos su presencia misteriosa a través de los sacramentos. Este, sabemos que Dios está en el pan, pero no lo vemos. Sabemos que Cristo es su sangre, pero no, no vemos la sangre. Sabemos que Dios se nos manifiesta dándonos su gracia con el agua bendita, o el espíritu que nos unge con el aceite sagrado. Todos esos tipos de misterios es una manera de que Dios manifiesta esa presencia a nosotros, pero nosotros no podemos ver a Dios cara a cara. Este, o contemplarlo, como dicen las escrituras, tal cual es. Es lo mismo con los, con los que están en, que ya han pasado la eternidad, pero que están en proceso de llegar a contemplar a Dios cara a cara. O sea, todavía en el proceso, todavía ellos no llegan a contemplar a Dios. Sin embargo, nadie puede, este, tener, nadie de los que hemos sido redimidos, podemos tener, podemos o debemos de tener la ausencia de Dios. La única ausencia de Dios es la condenación. ¿Sí? La única ausencia total de Dios es para los que están condenados, donde ya no hay esperanza, donde ya no hay salvación. Para los que están en, para los que estamos aquí en el mundo, en el tiempo, para los que ya están en la eternidad, pero están en proceso de purificación, y para los que están ya contemplando a Dios cara a cara, todos, todos, de una manera o de otra, Dios está presente en nuestras vidas. ¿Sí? O sea, ¿de qué manera está presente Dios en los, en los que están en proceso de purificación? Para nosotros será un misterio, no lo sabemos, pero Dios no está ausente. La única ausencia total de Dios es para los que no tienen salvación, los que han sido condenados. Entonces, si Dios está presente en todos los redimidos, dondequiera que estemos aquí, en la eternidad o en la gloria de Dios, Dios, de una manera u otra, está presente en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, pues se puede decir, aunque como les decía yo, este, que no, que nosotros como iglesia normalmente no pedimos la intercesión de los difuntos. Sin embargo, en particular, no creo que sea, este, un gran impedimento que tú particularmente puedas pedirle a alguno de tus seres queridos difuntos que interceda por ti. Porque, como te digo, sí, eso es cierto. Ellos todavía no contemplan a Dios cara a cara. Todavía no, porque eso solamente es en el momento ya de la glorificación, de que ya salieron de ese momento, de ese tiempo de purificación. A ver, Alex, no sé si te confundí más o hay algo más que quieras agregar a lo que he querido expresar. Sí, padre, sí, pero no estoy entendiendo lo que usted me está explicando. Pero todavía hay algo como que, algo como que todavía estoy algo confuso, porque si eso, a nuestro señor cara a cara, pero sí lo podemos ver a nuestro hermano, sí lo podemos ver en la cristía, lo podemos ver en el prójimo, porque dice la palabra, ponte aquí, que hay un camino, ponte, como se dice, ponte bien con tu hermano, para que el juez no te vaya a meter a la cárcel y no vas a salir ahí hasta que pagues el último centavo. Entonces, eso quiere decir que nosotros cuando caemos, bueno, el alma, nuestra alma, cuando caemos en el purgatorio, es como una cárcel, que vamos a estar encerrados y no vamos a poder ver a nadie. Bueno, eso me lo imagino yo. Mira, no podemos nosotros equiparar al purgatorio como una especie de cárcel. Lo podemos equiparar como un proceso, un proceso en el cual el alma está siendo procesada para estar totalmente purificada, purificada, porque nada que tenga alguna mancha de pecado puede estar en la presencia plena de Dios. Pero de eso a que Dios esté ausente de sus vidas, no. La ausencia, otra vez, tengan bien claro esto, la ausencia de Dios es solamente para los condenados, los que no tienen salvación, ahí Dios no está presente. Pero en todos los demás, estemos aquí, estemos en proceso de purificación, estemos ante la presencia de Dios, podemos disfrutar de la presencia de Dios. Ahora, es distinto para nosotros mismos, los que estamos aquí en la tierra, pues podemos decir, sí, puedo ver a Dios en mi hermano, pero a Dios cara a cara no lo veo. Puedo ver a Dios en la Eucaristía, pero cara a cara no lo veo, lo veo a través del misterio. En este mundo, Dios se revela a nosotros siempre por el misterio, que es lo que quiere decir sacramento. Entonces, aunque vea a Dios en mi hermano, pero no estoy viendo a Dios cara a cara. Aunque vea a Dios en la Eucaristía, no lo estoy viendo cara a cara. Es a través del misterio, a través del agua bendita, a través del aceite sagrado, a través de una imposición de manos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros sabemos con certidumbre que aquí Dios está presente en nuestras vidas por medio de Jesucristo a través de los misterios y a través de los demás, de la presencia de Dios en los demás. ¿Cómo está presente Dios en los que están en proceso de purificación? Eso nosotros no lo sabemos, pero sabemos que Dios está presente con ellos porque no son condenados. Son redimidos en proceso de purificación. Solamente, vuelvo a aclarar, solamente la persona que ha sido condenada a la muerte eterna, a la no salvación, es quien tiene una ausencia total de Dios. ¿Sí? Estamos, no sé, ¿estamos de acuerdo? Ah, padre, pudiera... Gracias. De nada. Padre, pudiera comentar quizás como la visión de Santa Faustina que ella tuvo, que miraba las almas que rezaban, pero su oración ya no era escuchada. También ellos deseaban contemplar el rostro de Cristo, pero tampoco era lo que más añoraban ellos, contemplar el rostro de Cristo. Dicen los escritos de Santa Faustina. Dice, Vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nuveloso, lleno de fuego. Había ahí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que la quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas, ¿Cuál es su mayor tormento? Y me contestaron, unánimamente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Vi a la madre de Dios que visitaba las almas en el purgatorio. Las almas llaman a María la estrella del mar. Ella les traía alivio. Deseaba hablar más con ellas. Sin embargo, mi ángel de la guarda me hizo señal de salir de esta cárcel de sufrimiento. Oí en la voz interior. Y el Señor le dijo a Santa Faustina, mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. Esto está en el diario de Santa Faustina, en el numeral 19. Gracias, Padre. Sí. Déjenme aclarar un poquito acerca de eso. Todas las formas que nosotros podamos expresar, aún a través de nuestra reflexión, o aún a través de algún tipo de visión que podamos tener, van a ser de tipo metafórico. Metafórico va a ser aquello que expresa de una manera lo que conocemos, que nos va a expresar lo que no conocemos. O sea, nosotros no podemos hablar de que ya sea el infierno, ya sea el purgatorio, sea un lugar físico donde hay llamas de fuego. O sea, esa es una forma metafórica de expresar un lugar de purificación. ¿Qué es lo que purifica algún metal? Lo purifica el fuego. ¿Qué es lo que purifica alguna cuestión de que tenga bacteria? El mismo fuego cuando hace hervir o pone en ebullición el agua donde se va a purificar algo. O sea, es la metáfora de aquello que nos purifica, pero que sea un lugar físico en donde haya llamas, donde sea físicamente una cárcel, no es eso lo que quiere expresarnos la teología cristiana. La teología cristiana, una vez más, va a usar las metáforas de lo que sí conocemos para expresar lo que no conocemos. Entonces, el purgatorio no es un lugar. El infierno no es un lugar. La gloria no es un lugar, es un estado de vida. El estado de vida del infierno es total ausencia de Dios. El estado del purgatorio es un proceso de que nuestra alma se va purificando paulatinamente para llegar a la presencia plena de Dios en la gloria. La forma también de vivir aquí en la tierra es simplemente estar viviendo en el tiempo donde también una vez más la presencia de Dios es otra vez una especie de estado de ser. No es un estado de estar. El ser es que estoy en la presencia de Dios a través de aquellos sacramentos que me comunican la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. Entonces, o sea, sí, Santa Faustina está tratando de formas metafóricas hablarnos sobre el estado de aquellos que están en el proceso de purificación. Pero no lo va a indicar como un lugar porque esa es la única forma en que nosotros los seres humanos podemos relacionarnos con la realidad, lo que conocemos. Pero la metáfora expresa con elementos de lo que conocemos nos expresa más allá de lo físico. Por eso se llama metáfora, más allá de lo físico. Lo que conocemos nos lo expresa a que nos va a expresar lo que no conocemos. Lo que no conocemos es esa realidad de la eternidad. La eternidad es aquello que está más allá de nuestra muerte física. Pero la eternidad no es un lugar, es una forma de ser que en el proceso de purificación se va perfeccionando hasta llegar a la total perfección en la gloria del Padre. Ojalá que esto nos ayude un poquito a entender cómo en los santos, incluyendo en todas las personas, nos tratamos de describir de forma metáforica esa realidad que nos conocemos. Pero ahora se nos ha terminado nuestro tiempo de compartir. A ver si así me... Les agradecemos que nos hayan acompañado durante esta hora y les invitamos a que nos escuchen el siguiente miércoles a la misma hora. Los santos hacen que nos acordemos de Dios porque ellos reflejan las virtudes de Dios. Exactamente. Y eso me quedo hoy. Gracias, Padre. No traigo la memoria de nada para servirles. Pues entonces, gracias a todos por su atención. Este, que tengan una feliz tarde y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta el próximo. Somos el cuerpo de Cristo y a esta misma hora.